...saltibus me mueve Gran Feria de la Manzana 2013 En San Antonio de las Salazanas, Arteaga, Coahuila Venir a disfrutar de las artesanías, juegos mecánicos Teatro del Pueblo, cabalgata, rodeo, carreras de caballos, baile y gastronomía mexicana Del 12 al 16 de septiembre No faltes, Coca-Cola invita Vive las fiestas parques en Plaza Real Sanillo Tengan un gusto de alegría con los increíbles eventos que tenemos preparados para ti durante todo el mes Disfruta de nuestra querdez mexicana este día Cerca de Monterrey Ya voy llegando a Saltillo, Coahuila De ahí unos 50 minutos para Monterrey, Nobreo Medio hora estaré llegando a Saltillo Ok, así es que todo está perfecto Va saliendo Y viajes súper bien Gracias por ver el video